Si tu eres el duro de la favela Porque tu to' la tienes que encondela Si tu eres el psicópata de Mendoza Porque tus pintas son aquerosas Por la nariz Deja de que eso te va de un Madrid Mapo, tu eres un chivato Chivato, te botan de la alcaldía Porta de sapo, y ahora para en una esquina Pidiendo trapos Mapo, tu eres un chivato Chivato, te botan de la alcaldía, puerta de sapo Y ahora para en una esquina pidiendo trapo Te dejaste de matar, te chiqui dale guau Te dieron plug plug, no te paraste mal yo Mira un guito que te rompió el culito Grabó con Ozun y tú sigues en perico Mira el cherry en una falcone Y tú con la cara igualita Freddy Cudel Recoge tu maleta que te dejan botao Tú no tienes cuarto, tú te deculao Saludos buenas, una pregunta y la firma del napo ¿Y los cuartos qué fue que te dio? Por la nariz ¿Y los cuartos que Kuni te dio? Por la nariz ¿Y los cuartos qué Rochi te dio? Por la nariz 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 ¿Y los cuartos qué fue que te dio? Por la nariz ¿Y los cuartos qué Kuni te dio? Por la nariz ¿Y los cuartos qué Rochi te dio? Por la nariz 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 Si tú eres el duro de la falcone Porque tú to' la tienes que encondela Si tú eres el psicópata de Mendoza Porque tus pintas son aquerosas Pues es poderosa. Por la nariz. Por la nariz Por la nariz Por la nariz Que es lo que No está grabando Sólo estás viendo que lo está grabando Viste que te la puse navo Ahora soy yo que voy por ti donde te vea Te vamos a dar problemas El Kuni en la casa Soy yo, Axel Buenísimo El Jebo Peralta Broma la Yelcha DJ Yori en los controles Yori, Yori, pero siento Ya que tienes dos Oye ¿Dónde tú no vas?